Música Largaron la primera carrera Sale a enseñar el camino el 10 Daydrin, estira medio cuerpo En tan sobre el 3, Indian Boy El tercero en los palos viene con el número 2 Especulador en la cuarta colocación El 7, Flor de Lino Abierta, gana posiciones el 9, Nice Prince En los palos se arrima el 4, Teco Marcela Hay lucha, adelante Por los palos el 3, Indian Boy La cabeza de ventaja sobre el 10, Daydrin A un cuerpo el 7, Flor de Lino Por afuera gana posiciones el 9, Nice Prince 23 segundos, 80 centésimas Los primeros 400 Al frente ahora 10, Daydrin Estira la cabeza de ventaja sobre el 3, Indian Boy A un cuerpo se arrima Teco Marcela Más abierto el 2, Escorial Entramos el 11, Gay Stefi Más adentro el 7, Flor de Lino Siga adelante la lucha por fuera el 10, Daydrin Por dentro, Indian Boy Más adentro a un cuerpo en los palos El 4, Teco Marcela ingresa en la recta final El puntero es el 10, Daydrin Estira cuerpo y tres cuartos de ventaja sobre el 3, Indian Boy Que pierde posiciones Se arrima por los palos el 4, Teco Marcela A 4 cuerpos viene corriendo el número 11, Gay Stefi Junto a él el 6, Chalar Y adentro corre Correal El puntero es el 10, Daydrin Estira cuerpo de ventaja sobre el 4, Teco Marcela En la tercera colocación Armando la atropellada del 8, Sagideo Se va al defensor del sub extracto Que estira cuerpo y tres cuartos de ventaja Fácil en los metros finales Se impone de palo a palo, 10, Daydrin Y cruzaron el disco Fácil en los metros